La mesa de interlínea semanal, ya se presentan informaciones adicionales, aquí las revisamos. Se encuentra conmigo Javier Bravo, jefe de contenidos de Zona Franca. Y en línea telefónica, entiendo que Carmen Pizano es de Guanajuato. Y nuestro buen amigo y analista político, Fito Pons, Adolfo Pons de la Garza, que hoy vamos a incorporar su segmento de análisis a esta mesa. Bienvenidos, Carmen y Fito. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarnos. Buenas, Ronaldo. Muy buenas tardes. Fito, ibas a hablar del Congreso. Gracias. Ibas a hablar de la conformación del Congreso. Carmen Pizano está ahí en la primera línea, tanto en el IEG como en el Palacio Legislativo, en la casa, como le dicen ahora, para no ser tan ostentosos a esa enorme construcción de 800 millones de pesos. Porque hay dos frentes del tema. El asunto de la conformación propiamente dicha del Congreso, que ayer cambió de manera, bueno, no drástica, pero de manera significativa, digamos. Y luego el intento panista para colocar a Gerardo Trujillo en la Secretaría General del Congreso, que yo creo que más bien es un intento del gobernador electo, porque Trujillo ha sido su hombre de enlace en estos últimos días después de la elección. Carmen, si quieres tú ilústranos cómo va todo esto. Así es, Arnoldo. Bueno, pues, después de la noticia que nos sorprendió a más de uno la noche del miércoles, por la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala de Monterrey, donde hace varios señalamientos. Primero, le dice al Instituto Electoral del Estado que no contabilizó bien los votos porque dejó fuera los de los candidatos independientes. Después le dice, no aplicaste de manera correcta la fórmula porque tampoco garantizaste el tema de la paridad. Entonces, vengo y te digo cómo se debe repartir las 14 diputaciones plurinominales. ¡Qué oso, eh! Sí, además, el tema de Alejandra Torres Novoa con su nuera, esta Angélica Paola Yáñez, que repetían la fórmula primero para el Distrito 1 de la coalición por Guanajuato al frente, que ganó, que fue del PAN-PRD y después en la primera diputación plurinominal. En el distrito mandó a competir a la nuera, Paola Angélica Yáñez, perdón, y para la plurinominal se quedaría para Alejandra Torres Novoa. Cuando se revisa este tema en el Consejo General hace unas semanas, lo que determina el IE es que las dos pueden ser candidatas, las dos son diputadas electas, y una es por plurinominal, la otra por mayoría, y que al final no tendrían suplente, porque como una era la suplente de la otra, pues que nada más así quedaría. Y ello fue en referencia a acuerdos tomados en la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Y ahora viene la Sala Monterrey a decirles, no, 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 aplicaron también mal el criterio en esta ocasión, y no puede ser diputada plurinominal Alejandra Torres Novoa, porque ya es diputada suplente en el distrito, y vale más el voto ciudadano, entonces hay que respetar la fórmula, y al PRD vámonos con el siguiente de la lista, que es Gerardo Alcántar, el actual alcalde de Acámbaro, y entonces suben a Gerardo Alcántar, bajan a Torres Novoa, pero aquí vuelve a impactar el tema de la paridad. Ya no se estaría integrando de manera paritaria el Congreso, porque estaría llegando un hombre, entonces la Sala Monterrey dice, pues vamos a quitarle una diputación de varón al PRI, que es la de Héctor Hugo Varela Flores, para dársela a Luz María Ramírez, exsecretaria general del Comité Directivo Estatal, y como ya lo comentabas, incluso tú ayer, Arnoldo, muy cercana colaboradora, o todavía se le vincula con el ahora diputado federal por Morena, Miguel Ángel Chico. Entonces hace esta reconformación, sí, reconformación, o reconfiguración de la próxima legislatura, y el día de ayer, pues al Consejo General, no le quedó más que entregar las nuevas constancias a los diputados electos, se entregan las constancias a los 14, porque así viene la instrucción de la Sala Monterrey, pero los partidos políticos no se van a quedar así. El PRI ya adelantó que ellos iban a pelear la curul para que sea Hugo Varela el que quede, y que el tema de la paridad de género, a quien le impacte sea el PRD, y no quede Gerardo Alcántar, sino la tercera en la lista plurinominal, que es la hermana de Gerardo Silva, Claudia Silva, Claudia Silva se llama. Entonces, por ahí van a pelear el PRI para que el tema de la paridad afecte al PRD, y al final el Partido Barbe con lo que está en México ya no pudo hacer nada para mantener la curul de Adán Velásquez por el tema de la paridad, y se queda Graciela Luna, pero sí van a presentar un recurso ante la Sala Superior para exponer, sobre todo lo que nos comentaba ayer Vanessa Sánchez, es que la certeza jurídica, no ha habido certeza jurídica para los diputados plurinominales, porque un día tienen la constancia, tienen su lugar en el Congreso, y al día siguiente no. Tan es así que Hugo Varela apenas el miércoles había ido a capacitarse al Congreso local para aprender a usar el voto electrónico y demás, y bueno, pues ahora ya se cambió la jugada. Hay que esperar entre sábado y domingo la resolución de la Sala Superior. Puede ser que confirme lo que ya estableció la Sala Monterrey, o puede ser que se modifique y que nuevamente se tenga que hacer ajustes en la repartición de las diputaciones plurinominales. Pero es raro, ¿no, Carmen? Es raro que la Sala Superior le enmiende la plan a Monterrey. Digo que yo recuerde. Más bien lo valida. Exactamente. Pero bueno, si tiene razón, esperemos. Bueno, Fito y Javier, no sé quién quiera tomar la palabra primero. Consecuencias y análisis de esto que está pasando. Yo quisiera nada más aportar algo que tiene que ver con el papel que juega en este caso el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato. Carmen, no me va a dejar mentir. Hay un capítulo importante, interesante sobre este tema de cómo se armó el proceso para armar la equidad o garantizar la equidad en los partidos. Recordarás, Carmen, aquel capítulo donde el Consejo General se armó un debate intenso, un debate importante sobre los tiempos y sobre aquella consideración que estaban realizando para que los partidos pudieran acomodar la paridad en los ayuntamientos, en estas plurinominales, pero sobre todo en los ayuntamientos. Y este debate sobre, bueno, los tiempos están marcados, ya ellos estaban prácticamente avisados de cómo se tenían que inscribir sus planillas. Ese capítulo me parece interesante porque desde ahí empieza el Instituto a ceder, de alguna manera, el tiempo, los espacios para que los partidos pudieran reprocesar primero sus listas de equidad, segundo sus alianzas políticas, alianzas que les competen solamente a ellos. Pero el Instituto Estatal Electoral tomó desde ahí, me parece a mí, un papel muy permisivo que al final, bueno, permitió que estas listas comenzaran a manosearse a nivel interno en los partidos, pudieran calcularse escenarios, se pudieran asignar familiares, como lo hemos visto en ayuntamientos, en listas plurinominales, abusando precisamente de la permisibilidad que tenía todo este procedimiento. Evidentemente no estoy con esto diciendo que eso provocó lo que hoy estamos viviendo, pero me parece que pone también, exhibe a un instituto que no terminó por convencer en la rectitud y en, digamos, el apego estricto al carácter de estas reformas electorales, que tienen evidentemente que ver con cómo se construyen las listas, cómo se asignan estos lugares, todo este tipo de escenarios, creo que ellos al cederlo hacia los partidos, de alguna manera provocan que se hagan estas reconfiguraciones. Yo nada más quisiera hacer esa reflexión, creo que son retos que tiene el instituto para poder analizarse, para poderse procesar con mayor apego precisamente a la ley y al espíritu de la ley, porque entendemos que la ley a lo mejor no puede ser muy específica, pero si se atiende al espíritu de las reglamentaciones, pues creo que se toman definiciones como las que está tomando el Tribunal Superior de la Federación, que en este caso ellos se van precisamente por ese espíritu, de cómo se construyen las listas y cómo debe estar conformado el Congreso de Guanajuato. Creo que eso hubiera sido mucho más sano que se reflexionara y se definiera desde casa. Fito, el análisis político respecto a este tema, ¿con qué legislatura nos vamos a quedar? Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué opinas? Primera, sabemos todavía que no va a ser la legislatura definitiva. Ya llevamos dos legislaturas, ya están cambiando, hay cinco impugnaciones en el mejor de los casos derivados de la resolución de la Sala de Monterrey, y definitivamente una de ellas va a pegar. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de criterios de una aplicación de la ley en relación a deseos de los partidos. Donde una de esas cinco, o de las cuatro, que tengan razón o peguen, como vulgarmente podemos llamarle, va a alterar radicalmente, de nueva cuenta, la conformación de la legislatura. Yo todavía no lo veo esto terminado. Y algo que va a tocar, no tanto es quiénes van a ser diputados, sino el nombramiento del secretario del Congreso, que ese va a ser otro tema. Y es otro tema, como es el caso de la imposición de Lalo Trujillo. Va a ser un costo político al interior del PAN muy alto. Si Diego o si no quiere mantener a Lalo Trujillo dentro de la Secretaría, le va a contar cargo. Y si las fuerzas dentro del interior del PAN pretenden acatarse a Lalo Trujillo, van a tener que pagar también un costo alto, y que se está impactando en base a decisiones de intereses de nivel nacional. Entonces, la pregunta es, ¿Lalo va a tener los suficientes resortes de apoyo como para que llegue al Congreso? Y, en consecuencia, si llega golpeado como va a llegar, ¿va a tener el control político suficiente de la bancada del PAN para poder controlar lo que vaya a conformarse? Lo va a determinar la Sala Monterrey a más tardar el domingo o el lunes en la mañana. Ahí es donde debemos empezar a preguntarnos, y se tiene que preguntar, básicamente, ¿Diego? ¿Y qué es lo que pretende lograr dentro del Congreso? Bueno, que no debería querer lograr nada, más que entenderse con un legislativo autónomo, dice la teoría clásica. Pero, ¿por qué no vamos a que Carmen nos platique cómo va el tema de Trujillo en estos momentos, Carmen? El tema de Trujillo, hasta donde yo lo puedo ver, Arnoldo, creo que no se va a concretar. Yo puedo tirar mis cincas o mis dados a decir que no se concreta la llegada de Gerardo Trujillo. Precisamente por lo que decía Fito Fons, va a ser una carga política muy grande de la que tendría que cargar Acción Nacional, arrancando la legislatura y teniendo otros temas pendientes como la Fiscalía General, la imposición de, o bueno, perdón, la designación del próximo oficial general. Y el mecanismo con el que van a designar al fiscal general para que no quede esa sensación entre la ciudadanía de un fiscal carnal. Creo que tiene otros juegos más importantes que jugar el PAN y la bancada como para poder arriesgarse tanto para la imposición de Gerardo Trujillo Flores. Porque incluso dentro de la misma bancada del PAN... Carmen, el propio Oviedo no está consolidado como líder. Está a prueba como líder y creo que sería fuerte para él tratar de imponerlo, ¿no? Exactamente, porque ni dentro de la misma bancada están todos convencidos. Entonces, si ya hay dos, tres, cuatro, cinco los 19 legisladores que no están dispuestos a alinearse a la primera a lo que diga Jesús Oviedo o a lo que pueda decir Diego Sinué, pues yo creo que de entrada está la primera resistencia y luego vendría lo de la oposición que tendrían que entrar a cabildear, a negociar, al menos con el verde y morena, porque el primo vimos que mostró como un poco más... de estar un poco más accesible para poder aceptar... Le llamaría de otra manera, ¿no? Carmen, Gerardo, a mí me gustaría precisar ahí sobre lo que estás mencionando. Carmen, algo muy interesante. Acuérdate que ya el verde está abiertamente con morena a nivel nacional, lo cual yo veo que va a ser casi un hecho que en Guanajuato también van a seguir de esa manera. Y hay que sumarle ya lo que expresamente manifestaron del PRD, que se van a unir a Morena y no van a respetar lo que va a ser aquella alianza inicial de PRD-PAN. Entonces, Morena en este momento estaría teniendo 11 votos, ¿sí? Y dejando al PRI con tres, siempre y solo sí, Luzma no se va por el lado de Miguel Ángel Chico, porque en ese momento se estarían sumando de facto y dejando al PRI en dos, que no le afectaría al PRI en nada. O sea, de tres a dos, el PRI en esta legislatura es significativo, es decorativo, nada más. Al PRI ya le pasó un tren por encima, ya lo que pasa después es como irrelevante, ¿no? Exactamente. Pero lo que sí va a ser relevante es el hecho de con quién va a jugar Luzma. Si con los antagónicos al interior del PRI, que no le ofrecen absolutamente nada, o con su sí, que sí le puede ofrecer demasiado, que es Morena. Y que sería vía Miguel Ángel Chico, y en ese momento estamos teniendo 19 votos del PAN contra 12 votos de la oposición. Y la pregunta es, Lalo Trujillo, con lo débil que pueda llegar, ¿va a poder ser ese peso de negociador, ese peso de sustento, de balance político, en ese crisol que se va a representar el Congreso? Yo lo veo muy difícil. No, no puede ser que el secretario general llegue así de raspado, ¿no? Exactamente. Lo modificando una ley. Exactamente. Yo creo que esa es una parte que me parece más difícil de entender. Las ganas de Acción Nacional, las ganas del gobierno que entra, de complicarse la vida. O de querer hacer su santa voluntad. De querer hacerlo a rajatabla, cuando realmente, vamos, durante toda esta temporada de dominio panista en Guanajuato, todo este tiempo, desde 1991, si ustedes quieren, desde que el PAN tiene un cierto dominio del poder público, y que evidentemente esto lo representa en el Congreso, el tema siempre ha sido elegir a un secretario general más o menos conciliador, sí de extracción panista, pero que tenga oficio, que no tenga ningún problema para ser en su momento ratificado, para que sea aprobado por todas las fuerzas políticas, independientemente si se tiene una oposición light, más o menos aguerrida, si se tiene un dominio pleno de los votos o no, se busca finalmente que sea alguien sí de acción nacional, pero que tenga un oficio, ahí está Jorge Espadas, el caso de Salvador Márquez, por ejemplo, vamos, ha habido diversos, buenos, malos y de todos sabores, pero tienen esa cierta, esa... Arturo Navarro. Arturo Navarro también. Hasta Cristian Cruz no fue complicado ponerlo, hizo torpezas ya estando en el cargo, pero no fue complicado ponerlo. Sí, fue complicado su gestión, es así, fue muy complicada. Inmadura, ¿no? Sí, llena muchos momentos incluso hasta de ocurrencias, pero lo que tiene que ver es el proceso de asignación, realmente no había mayor problema para surcar ese proceso. Además, en el caso de Cristian Cruz tenía un coordinador de mayoría pues muy echado para adelante, como actor Jaime, muy fuerte, en sus decisiones, no un protagonista. Emérgico, finalmente. Yo veo a un Oviedo más replegado, más reflexivo, más... No es un hombre que le gusten mucho los reflectores, entonces el secretario general no puede ser alguien como Lalo Trujillo que es un expresidente del partido, como que le va a ir a suplir deficiencias. Es como sacar a Juanita de la Cruz del clóset pero ponerla en la secretaria general, digo, siempre hace sombra, ¿no? Es que es demasiado, es un perfil demasiado partidista y poco técnico en el sentido del perfil que se viene legalmente manejando. Yo creo que Trujillo tiene perfil técnico porque estuvo ahí. Lo que no tiene es el que pide la ley. Pues sí, fue coordinador de asesores mucho tiempo, trabajó mucho en el Congreso, conoce muy bien las cuestiones jurídicas, pero no sé a quién se le ocurrió poner ese candado de la profesión vinculada a ámbitos de leyes o legales, jurídicos, ¿no? Básicamente. Y ahora se convierte en un terrible obstáculo y ir a una sesión a mover esa ley para dedicarse a la de Trujillo es lo que puede ser terrible. Es un desaseo brutal. No sé qué opinan, Carmen. A ver, ahora, una cosa es lo que se pide a la ley que efectivamente tiene razón en decir, voy a llegar a mover la ley para poder sentarme yo en el caso de Lalo Trujillo y la otra muy difícil. Independientemente de eso, cumplo con el perfil para la situación política como está cuando la andanada de Morena se va a dar desde el primer día para poder ellos posesionarse para dentro de tres años empezar a minar el poder porque ellos vienen por el poder para ganar la gubernatura en doce años. Entonces, Lalo Trujillo va a tener el talante y en ese momento los soportes, los resortes de sustento necesarios para poder aguantar lo que viene en la circunstancia en cómo va a estar olvídate de si cumple o hay que mover la ley esa como quiera tienen mayoría para hacerla. Pero, ¿cómo se ve? El costo político lo puede embalar. No, no, bueno, pero tiene costos, tiene costos. Es un proceso demasiado convulso y necesariamente más, más, este pan que logró salvar las apariencias y ganar no puede darse el lujo de ir con el fiscal carnal, con la legión extranjera en el gabinete, con los reciclados de Márquez, este, y luego echarse esta bronca, pues, digo, ¿qué están pensando? Sí, no, 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 por eso te digo, va a ser un costo muy alto para pagar, muy. Con la mano derecha de Oliva a dirigir el PAN, que es Román Cifuentes. Sí, 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 veo un escenario complicado, ¿no? Yo creo que Carmen nos podría ayudar incluso hasta dimensionar al secretario general, Carmen, ¿tú cómo ves finalmente de manera técnica, política, es un papel que requiere, independientemente de su procedencia, requiere evidentemente una neutralidad, un trabajo muy efectivo, pero también técnico, ¿no? Digamos, no es alguien que se dedique a cabildear, como se han dedicado a hacer varios de los secretarios anteriores, pero realmente se requiere una pulcritud en su elección, digo, más que nada que no es elegido por panzazo, ¿no? Ajá, así es, sí, mira, Javier, yo lo que creo es que Gerardo Trujillo pudiera tener el perfil para ocupar la secretaría general, porque como lo comentaron, sí tiene experiencia en materia legislativa, también, también lo creo yo con la capacidad, cuando yo empecé a cubrir la fuente del Congreso, él estaba como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, cuando fue diputado local, y a mí me parece una persona que puede llegar a los consensos y que pudiera hacer un papel posiblemente rescatable dentro de la Secretaría General. Lo que no creo es que después de que se haga una reforma a modo para que él pueda llegar, pueda con la carga, como lo comenta Pitofón. Yo creo que ese sería el gran problema de Gerardo Trujillo, y tampoco estoy muy de acuerdo con lo que comentas tú, Javier, que tendría que ser un perfil más técnico que de cabildeo. Yo creo que la figura de Secretaría General va más por el lado de cabildeo, porque finalmente la parte técnica existen, sus apoyos, como lo ha venido manejando actualmente Cristian Cruz, tal vez no sea el abogado con el conocimiento de técnica legislativa más, o el mejor perfil para ocupar en esa parte la Secretaría General, pero en lo que corresponde al cabildeo, a los consensos con el resto de las fracciones, creo que ese es el papel más importante de la Secretaría General, porque al final para el asunto técnico tienen ahí también personal de apoyo parlamentario que los está Siempre tendrán a Jorge Lona, ¿no? Exacto, sí, incluso a Jorge Lona, pero me parece que Gerardo Trujillo el gran problema es ese que andaba en la ley y que si se reforma para que él llegue, ya no podría con la oposición para poder llegar a estos consensos y a estos acuerdos porque no llegaría legitimado y porque no se respetaría esta figura de cabildeo como Secretario General. Yo creo que y estoy casi segura que incluso el PAN ya está perfilando a alguien más para la Secretaría para no echarse esta carga encima con Gerardo Trujillo. Sí, ya por un plan B. Mi comentario más iba en el sentido de cabildero del PAN, o sea, es decir, evidentemente que sí tiene que cabildear pero para posiciones técnicas de procesos legislativos, pero evidentemente pero cabildero del PAN digo, es como si fuera un diputado adicional vamos y creo que esa es la parte que digo en la política real pues digo lo aplican quizás es el deber ser. Bueno, ¿les parece que dejemos el tema aquí suficientemente discutido? El 25 de septiembre ya se renueva la legislatura como dice Fito lunes o martes tendrán que resolverse las impugnaciones las cinco que se presentaron vamos a ver qué pasa no descarten sorpresas pero hay otro tema que se tiene que resolver también antes del 23-24 que es la designación de los secretarios de seguridad pública y de la y el procurador de justicia del estado de Guanajuato hoy hay declaraciones perdón ¿tienes alguna duda? no, no tengo dudas pero tenemos que dedicarnos al análisis y revisar qué va a pasar hoy hay declaraciones de Carlos Amarripa y de Álvaro Cabeza de Baca en un evento en Guanajuato que dicen ellos no nos ha llamado nadie no sabemos nada estamos preparando la entrega recepción bueno, pues eso no significa nada pero qué pasa si lo ratifican qué pasa si uno de ellos es ratificado y el otro no y qué pasa si llegan agentes nuevas ¿cómo lo sentiste tú Carmen? tú estuviste con ellos sí, sí, mira Javier hoy en la mañana ahí estuvieron inaugurando un edificio de la agencia de investigación criminal en la procuraduría como que ya estas últimas semanas se ha dedicado el gobernador junto con su gabinete a hacer como tipo mini informe lo vi desde el día de la entrega del edificio en la Secretaría de Seguridad Pública donde Álvaro hace un informe de las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública durante un año después vino un evento de turismo con el Secretario de Turismo Federal donde también Fernando Oliveira pues se ilusionó y el mensaje del gobernador agradeciendo y hoy pasó con Carlos Amarripa en la Procuraduría de Justicia a propósito de inaugurar este edificio y este primero interesante que cuando se va a recorrer el nuevo edificio que va a ser como la casa de los policías ministeriales que están en preparación ya hay habitaciones en fin es un complejo bastante importante dentro de la Procuraduría no se nos permitió el acceso a la prensa de entrada pues nos causó extrañeza porque nos decían es que no hay espacio pues como no hay espacio en todo este edificio para que podamos entrar pero la estrategia era sacar al gobernador con el helicóptero y al resto del gabinete y solamente dejar a Carlos Amarripa y a Álvar Cabeza de Vaca para que fueran los entrevistables de la mañana entonces bueno primero con Carlos Amarripa le lanzamos la pregunta de si ya ha tenido acercamientos con Diego Sinué si le ha propuesto quedarse como procurador y su respuesta fue que no ha tenido ningún acercamiento con el gobernador electo para poder continuar al frente de la Procuraduría de Justicia después con Álvar Cabeza de Vaca él nos contesta que él sí ha tenido reuniones con Diego Sinué y con el equipo para la transición en toda esta parte de la entrega a recepción pero que hasta el momento ni Diego ni su equipo le han planteado la continuidad de quedarse como secretario de seguridad pública pero tampoco le han dicho que se va esa fue la respuesta de Álvar a mí no me han dicho que me quede pero tampoco me han dicho que me vaya yo estoy cumpliendo con la entrega recepción y vamos a esperar los tiempos como yo lo veo es que seguramente si se pretende ah bueno y también en el mensaje de Carlos Amarripa durante el evento inaugural hablaba de la cercanía y la colaboración que debe tener siempre la Procuraduría de Justicia del Estado con la Secretaría de Seguridad Pública y esto vale la pena destacarlo porque se ha caracterizado mucho este dúo lo que hace lo que tuitea uno lo retuitea el otro y para todo está señor Álvar señor Carlos pero esa no es coordinación esa es complicidad digamos bueno exactamente pero yo creo que Diego no se puede aventurar a dejar a los dos después de los resultados en materia de seguridad del incremento en homicidios el mismo Álvaro mencionaba que muchos delitos van a la baja pero que hay que reconocer que hay tres que preocupan y uno de ellos es los homicidios dolosos los robos a comercios y en tercero no me acuerdo pero bueno dos de los tres que preocupan no se puede mantener a los dos yo creo que Diego se va a inclinar por mantener a Carlos Amarripa y va a sacrificar a Álvar Cabeza de Maca esa es mi mi percepción bueno y Fito un poco para introducir lo que vas a decir el tema no es la duda se queda no se va el tema es como renovamos poderes un candidato va en búsqueda del voto se realiza una contienda interna complicada en los partidos particularmente en el PAN que gobierna cuesta mucho trabajo llegar a ser gobernador de Guanajuato cuesta trabajo renovar los poderes cuesta trabajo darle este sesgo de esperanza que contiene la democracia para que se vean caras nuevas y se refresque las instituciones y en el caso de la procuraduría parece que a Samarripa no le está costando ningún trabajo ser el hombre fuerte eso nunca se había vivido nunca había habido dudas de si el procurador saliente se iba a quedar bueno y fíjate lo que te digo porque Samarripa ya pasó esa aduana hace seis años tenía tres recién llegados al cargo luego no solo no solo se quedó en el gobierno de Márquez sino que colocó al secretario de seguridad porque es indudable que él fue el que sugirió arrimó presentó defendió a Álvaro Cabeza de Vaca como secretario de seguridad y yo seis años después y nueve años después de que él ocupara el cargo parece que estamos removiendo una montaña o sea aquí se quiebra todo el espíritu de la democracia o sea lo más complicado es cambiar a Carlos Samarripa que llegue alguien nuevo eso niega toda la esencia de la renovación de las instituciones de que los hombres son pasajeros y las instituciones se quedan aquí estamos frente a un verdadero hombre fuerte algo que nunca habíamos visto en Guanajuato con esta con claridad estamos construyendo a un verdadero tirano que está incluso por encima del gobernador electo que le impone su continuidad eso es lo que me parece muy preocupante y es algo que no se está debatiendo en la sociedad de Guanajuato en este momento mira Ronaldo lo que cuesta trabajo es el tomar el poder lo que cuesta trabajo es el que quien debe de ejercer el poder lo ejerza acuérdate que bien dicta el clásico el poder no se pierde si tú no lo ejerces otro lo va a ejercer y aquí en este momento nos damos cuenta que le ha costado ya le costó trabajo a Diego si no ejercer el poder las decisiones del poder son así y deben de ser así no con miramientos donde más le convenga el nuevo gobernador donde más le convenga en la situación en base a las circunstancias actuales del estado bien lo dice Carmen dice es que si hacemos números a lo mejor queda uno bueno si hacemos números no debe de estar ninguno de los dos porque vemos cómo ha ido al alza las justificaciones son otras pero por números ninguno de los dos debe de continuar y si nosotros atendemos o me refiero en este caso Diego está atendiendo a otros intereses el hecho de la continuidad de uno de los dos en este caso de Carlos Amarripa lo que está sacrificando es su propia coto de poder a costa de alguien más entonces el test va a convertir o se está convirtiendo o ya lo convirtieron en rehén de alguien como tú bien lo señalas donde ese alguien pasa a ser el supratirano que va a marcar las líneas y las pautas en relación a quien va a ejercer el poder y eso no lo puede permitir el gobernador en turno ni el gobernador que va a tomar cosas bueno el gobernador en turno ya lo permitió el gobernador que va a tomar posición no lo debe de permitir y debe de ejercer el poder a costa de todo y así se da eso es sano los despetes en política son sanos y son necesarios y lo vemos en todos los sexenios a nivel federal y los hemos visto a nivel local a excepción de este y en este mundo le va a costar demasiado caro porque la sociedad y los mismos actores le van a solicitar ya no al pasado sino al que está tomando posición los resultados que no se los va a poder otorgar si no ejerce de esta manera el poder esa es la parte crítica que Diego creo que no ha aprendido y si lo sabe no lo ha podido ejecutar levanta ese manazo sobre la mesa ese rompimiento que es sano y es sano inclusive hasta para Miguel Márquez ese rompimiento o sea Miguel Márquez no puede permitir ni debe de darse el lujo de pretender seguir manejando un tingado a través de su gente ¿por qué? porque vive en su propia contra muy bien Javier para cerrar ¿qué dirías? este tema por lo menos digo yo suscribo lo que he escuchado de los tres no por flojera sino porque realmente coincido y no quiero ser repetitivo pero quiero agregar todavía un matiz importante que se está cocinando en el Congreso de la Unión el escenario que se viene a nivel nacional es importantísimo y creo que le agrega un cariz de mucho mayor costo político para la permanencia de Carlos Samarripa número uno la propuesta legislativa que se está que están en este momento acumulando que lidera Santiago Nieto en el Senado de la República este trabajo importante que se está realizando con organizaciones de la sociedad civil con organizaciones empresariales donde el tema está caminando hacia un escenario de mucha conciencia sobre las fiscalías que se requieren no solamente a nivel nacional no solamente a nivel federal las fiscalías que se requieren en los estados y es una gran reforma que no solamente está pensando precisamente en ese sentido en el fiscal carnal que se debe de evitar para el tema federal los fiscales carnales que se tienen que retirar de los estados esa parte es importantísima porque entonces estamos hablando de que no solamente es contracorriente a las cifras que a nivel local estamos observando a la eficiencia de las instituciones que tenemos en este momento en Guanajuato sino que están colocando una vara muy alta no solamente para lo repito a nivel federal sino en los estados están pensando cómo debe de aterrizar esta reforma que en este momento en Acción Nacional han colocado en ese lugar han dicho nosotros no hemos movido la propuesta legislativa con el paso automático porque así viene en la federación bueno pues esa va a cambiar y si ellos decidieron y es pretexto lo sabemos sí por supuesto y si ellos decidieron que este tema se moviera y lo tomara la siguiente legislatura precisamente por ese por ese asunto bueno pues la noticia es que a nivel federal va a cambiar de manera inevitable pero va a cambiar empujada por un clamor popular por un clamor ciudadano que comparten varios círculos no solamente el de los empresarios no solamente Coparmex con sus manifestaciones en el ángel de la independencia sino que es algo que han suscrito varios colectivos ciudadanos y creo que esa es una parte importantísima porque si si lo va a ratificar a Carlos Samarripa pues bueno tiene un periodo importante nada más de transición que debe de afrontar porque el paso automático es un hecho se va a retirar pero la construcción de las fiscalías que vienen también es algo que van a colocar de manera muy remarcada con instrumentos jurídicos importantísimos y yo les recomendaría que vieran ayer Alfonsina Ávila nuestra compañera en Zona Franca me compartió la rueda de prensa de Santiago Nieto los invito a verla porque habla realmente de un trabajo muy concienzudo que Guanajuato de verdad se vería muy mal no suscribir no subirse a ese canal si aquí pareciera que no ha cambiado nada con estas decisiones que creen que siguen reinando en este pequeño reducto pero algunas cosas si van a cambiar radicalmente no digamos que todo no a la misma velocidad pero aquí incluso Guanajuato que se jacta de ser estado vanguardista innovador con un crecimiento superior a la media nacional sería un estado que debería estar pensando en eso no, chequen el canal del Senado de la República no retroceder y nacer tropelías el canal del Senado de la República en YouTube viene la conferencia de prensa completa viene ahí la primera plena evidentemente de los senadores de Morena pero también una presentación importantísima de Santiago Nieto y evidentemente el respaldo de las organizaciones que creo que eso es lo más importante entonces ya más allá de las posturas políticas que ya ha hecho Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su campaña esta rueda de prensa particularmente creo que dice mucho más de lo que viene en ese tema Carmen, Fito pues agradecerles la participación en esta mesa de análisis como siempre gracias gracias un saludo hasta Guanajuato Fito también gracias acá la semana que entra estamos en tu espacio habitual buenas tardes buenas tardes Javier pues gracias terminamos la semana y aquí estaremos y aquí estaremos el próximo lunes a las 13 horas semana super importante la que sigue se resolverán los temas de las impugnaciones de los inconformes con las decisiones del tribunal de la sala Monterrey del tribunal federal electoral tomarán posesión ya estos diputados una vez que quede claro quienes van a conformar sobre todo la parte de los plurinominales y tomará posesión el gobernador el 26 de septiembre un evento primero el formal en el Congreso del Estado en la mañana por la tarde digamos la ceremonia más partidista donde le toma la protesta al gabinete y también dice otro discurso ahí ya sabremos quienes son el procurador y el secretario de seguridad este misterio que se ha mantenido hasta el final y luego faltan todas las definiciones del gabinete ampliado donde hay unas muy relevantes como cultura como bueno la comisión del agua que creo que no entra la de medio ambiente ¿verdad? la comisión del agua sí el COVEXI desaparece el Instituto de Planeación de Guanajuato el Instituto de Planeación también como va a quedar conformado sí, sí, sí son varias y creo que también tiene que ver mucho más con el gabinete ampliado pero ya digamos de legal lo que se espera es el gabinete de seguridad así es Javier, muchas gracias no, por nada buena tarde gracias a ustedes también muy buenas tardes que tengan un buen fin de semana disfruten soy Arnoldo Cuellar hasta el lunes hasta el lunes un saludo Gracias.